De acuerdo al último corte del Tribunal Supremo de Elecciones, seis partidos llegarán a la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo. Ellos son el Partido Liberación Nacional con 19 escaños, Partido Unidad Social Cristiana con 10, Partido Social Demócrata con 9, Partido Nueva República con 7 escaños, Partido Frente Amplio con 6 diputados y el Partido Liberal Progresista con 6 diputaciones. El partido con más curules hasta el momento es Liberación Nacional seguido de la Unidad Social Cristiana. Cabe resaltar que a esta Asamblea Legislativa llegan tres nuevos partidos. Ellos son Nueva República, Liberal Progresista y Social Demócrata. Los datos pueden variar y algunas diputaciones pueden cambiar.